Durante el proceso de asignación de plazas de directores de secundaria y supervisiones de educación física realizada en un hotel de la ciudad, un grupo de maestros se manifestó para señalar diversas irregularidades, ya que a quienes son directores en secundarias foráneas se les excluye de la asignación de plazas en planteles situados en la ciudad. Laura Araceli García, directora de la secundaria técnica número 21, localizada en el municipio de San Martín Hidalgo y con 34 años de servicio, dijo que algunas plazas vacantes en escuelas de la ciudad se reservaron para el concurso de oposición, pero con esto se afectan los derechos de alrededor de 100 directores que buscan cambiarse a centros escolares en la metrópoli. Dice una máxima jurídica que el primero en derecho es el primero en derecho. Nosotros nada más queremos que no quisiéramos violentar el proceso, pero ya basta, porque esto es este año. El año pasado también se escondieron muchas escuelas, la misma comisión estuvo platicando con las autoridades, con el coordinador general Alfonso Gómez, afortunadamente él liberaron muchas escuelas de zona metropolitana que nos interesaban, pero quedó una que no se liberó. Esa escuela es la técnica 85 de Tonalá y es la que le comentaba hace un momento, prácticamente yo así lo entiendo, es un regalo al exdiputado Juvenal Esparza. Los profesores inconformes con el proceso de asignación de plazas docentes por concurso explicaron mediante un megáfono los motivos de la protesta. Tomás Torres de León, director de la secundaria técnica 163 en Tonalá, señaló que la Secretaría de Educación benefició con un cambio al exdiputado local del PRI Juvenal Esparza, cuando no tenía derecho a ello, pues en la lista del derecho de prelación ocupaba los últimos lugares. Estamos en contra que las escuelas se estén asignando a políticos y tenemos el caso particular de la técnica número 85 en Tonalá, doble turno, que se le asignó a un exdiputado. Las escuelas no son para compromisos políticos, las escuelas deben de ser para los maestros, no para pagar favores ni amistades. Otro problema similar lo viven los maestros de educación física Gloria Estela Andrade y Luis Agustín Díaz Fararoni, quienes fueron excluidos de la asignación de plazas para supervisor, pese a tener todos los requisitos en regla. Hice todos los exámenes, el examen, todo el proceso nunca se me detuvo, nunca se me negó absolutamente nada hasta el momento de la asignación. El día anterior a la asignación me mandan un correo convocándome para la asignación, tengo el número de prelación número 11 y en este sentido el día de la asignación me limitan y solamente me dicen que no me pueden asignar si yo no presento una constancia de docente frente al grupo. Cuando la convocatoria prevé tres figuras, docente frente al grupo. Los directores de secundarias foráneas anunciaron que van a interponer un juicio de amparo para echar abajo el concurso de plazas organizado por la Secretaría de Educación. Con imágenes de Juan González, señal informativa Ignacio Pérez Vega.